Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar Basta, basta basta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, más de 22.000 dólares en el 2016 y 2015 en promedio. Si usted no debe, no tiene muchas cuentas de carro, no debe mucho en las tarjetas, menos de 1.500 las tarjetas. ¿Usted califica a un préstamo de una casa aquí? Por eso ya menos mucho, gracias. Una trocha. Primera, pinca de venta de 5 acres, de 10 acres en casa, nosotros les podemos ayudar a conseguirla. En la Florida. Llamen. Llamen. para que haya para que para el aeropuerto es un aeropuerto es un aeropuerto es un aeropuerto es un aeropuerto esto es una urbanización que si usted quiere tiene que conseguir un avión para gente que tenga aviones hay que tener un avión para poder vivir esta urbanización un avión no es en contra y a los 15 días ese precio no es el hotel de manera que no es la multa porque tiene su propio aeropuerto esta urbanización tiene su propio aeropuerto privado también tienen que mirar para conseguir un préstamo tiene que tener ciudadanos residentes tiene que vivir la comida tiene que haber instalado durante dos años tiene que tener un estado tiene que tener una cuenta bancaria para un préstamo también tenemos lotes un cuarto de acre que hay organizado con agua con el teléfono con internet con paipitos en calcetán comerciales cerca al mar cerca a la iglesia y ahí lo que pasa es que con paris con paris peris ya la se aleja cerca al domitán de Burmeyer todo cerca a un lado cuando se me ayudan a que inauguraron el aeropuerto son los aeropuerto de mil metros cuadrados o diez mil cuadrados fincas para la venta nosotros en este momento tenemos fincas tenemos lotes para la venta en la florida si usted quiere comprar un lote si usted quiere comprar una casa con fincas llámenos pero usted antes lo que necesita para comprar una finca es mostrar que tiene con que comprarla tiene un preapru tiene un préstamo privado o tiene el dinero en efectivo en su cuenta o sea nosotros le buscamos la finca si ya tiene el préstamo porque primero es el préstamo segundo es el préstamo y tercero es el préstamo después le buscamos la finca si usted me está llamando y quiere comprar una finca tiene que mostrarme o un préstamo privado o un préstamo privado o el dinero en el banco de lo que va va a comprar la finca el balón de la finca con un préstamo privado solamente necesita mostrar el 30% plata cash tiene que mostrar el 100% y con un préstamo de un banco solamente necesita un 3.5% llame a Sergio Jaramillo tenemos 12 años de experiencia en ventas de fincas en la florida 239 645 60 17 muchas gracias grabando 123 grabando 123 grabando 123 chequeando grabando 123 456 mi nombre es Sergio Jaramillo yo estoy mirando aquí para grabar grabar Sergio chao este es el puente de entrada de San Petersburgo que se conecta con Tampa aquí estamos en la entrada de San Petersburgo este puente va para la entrada de la entrada de Tampa este puente es muy espectacular aquí yo no hace 30 años porque un buque tumbó el puente viejo entonces yo quiero que es este puente alto en protección para que a protegerlo de las de los buques en los buques grandes que están pasados por aquí un buque petrolero tomó el puente viejo incluyó aunque sea un puente nuevo aquí tenemos al puente el puente de los buques y los buques son los buques los buques son los buques son ¡Espectacular! 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 Vamos a la escuadra el damatón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video